Música Bueno y bienvenidos a esta receta que tal y como habéis visto por el título vamos a preparar algo muy similar a una red velvet pero es una chocolate velvet cake básicamente porque en esta casa no tengo colorantes alimentarios y lo que he hecho ha sido sustituir una parte de la harina por chocolate o cacao en polvo desgrasado que la receta de red velvet ya lo lleva pero he aumentado la proporción os subtitularé todas las cantidades aquí en pantalla y también os las dejo en la cajita de información pero bueno los ingredientes son muy sencillos tenemos por aquí harina de trigo, el cacao desgrasado, el azúcar por aquí tenemos sal, esencia de vainilla, bicarbonato, vinagre blanco que en mi caso es vinagre de manzana, dos huevos tenemos por aquí el buttermilk que lo venden ahora ya en España como mazada lo podéis buscar y por aquí tenemos también aceite de girasol entonces vamos a empezar nuestra receta dejando los ingredientes secos listos vamos a mezclar en un bol la harina junto con el cacao desgrasado y la sal esto simplemente con un tenedor o con unas varillas de estas manuales lo mezcláis así y de esta forma también quitáis los posibles grumos que pueda tener la harina y esto nos lo vamos a dejar reservado vamos ahora con el azúcar le vamos a agregar el aceite y esto ahora lo vamos a batir bien con unas varillas eléctricas hasta que esté bien integrado una vez lo tenemos así vamos a ir añadiendo los huevos de uno en uno he ido precalentando el horno a 175-180 grados calor arriba y abajo agregamos el siguiente huevo vamos a agregar ahora la esencia de vainilla volvemos a batir y ahora lo que vamos a ir haciendo es ir agregando los ingredientes secos y el buttermilk primero vamos a ir poniendo una pequeña cantidad como tres cucharadas de nuestra mezcla de ingredientes secos yo primero los integro un poco sin encender la batidora para que no salga todo volando añadimos y mientras vamos batiendo vamos agregando un poquitito del buttermilk y tenemos que ir repitiendo estos pasos hasta que nos quedemos sin buttermilk y sin ingredientes secos lo voy a hacer ya en dos veces más y ya lo tendríamos ya tenemos bien batida nuestra masa mirad que buena pinta y ya por aquí nos quedaría el último paso que tenemos el bicarbonato y por aquí que tenemos por aquí nuestro bicarbonato y por aquí tenemos nuestro vinagre lo vamos a mezclar y va a hacer una reacción ya la estáis viendo vamos a dejar que se mezcle bien acabamos de mezclar bien y lo agregamos ¿vale? este va a ser el impulsor de nuestra masa así que es importante este paso que no os lo saltéis y ahora ya simplemente lo terminamos de batir todo junto acabamos de mezclar bien con una espátula porque ya veis que pues en las paredes del bol siempre tiende a quedarse alguna cantidad de ingredientes sobre todo de harina vale pero como veis esta es la textura que tiene que tener nuestra masa vale y una vez tenemos la masa lista simplemente la vamos a verter media ¿vale? porque voy a hacer dos en nuestro molde yo creo que con esto ya tenemos la mitad vertemos la mitad de nuestra masa quitamos las posibles burbujas y nos la llevamos al horno que ya lo teníamos precalentado y vamos a dejar que se hornee durante unos 30 minutos aproximadamente o hasta que veamos que ya está lista ya tenemos el primer bizcocho fuera del horno mirad que maravilla como crece y efectivamente ya está listo lo hemos pinchado y está perfectamente cocinado así que lo voy a desmoldar para poder ir haciendo el siguiente tengo de nuevo el molde engrasado ahora cuidado porque está en caliente si no lo queréis lavar porque como en este caso ha salido perfectamente limpio y queréis volver a engrasar directamente hacedlo con mucho cuidado yo lo hago con una servilleta y así no me quemo pero si no siempre podéis lavar el molde con agua fría y así no os quemáis pero bueno yo lo he hecho de esta manera agregamos el resto de nuestra masa y de nuevo nos lo llevamos al horno con mucho cuidado porque ahora está súper caliente y lo dejamos otros 30 minutitos vale pues segundo bizcocho fuera del horno ha quedado súper bien yo lo que hago es ayudarme es que aquí no tengo espátulas me tengo que traer más cosas de repostería aquí porque si no pero bueno me ayudo con esta que es bastante finita separo un poco de los bordes y yo suelo desmoldar en caliente me gusta más hay gente que prefiere desmoldar en frío pero mirad se desmolda perfectamente por aquí tengo el otro que ya ha perdido bastante temperatura vamos a dejarlos enfriar ambos y nos vamos a poner con la crema de queso para la cobertura bueno y en esta parte de la receta me vais a perdonar pero os voy a tener que hacer la voz en off porque ya vino mi hermana y le estaba haciendo la tarta para ella así que estuvimos hablando bueno aquí estoy haciendo la cobertura que básicamente como veis lleva mantequilla que la tengo a temperatura ambiente también lleva crema de queso tipo philadelphia y azúcar glas que en mi caso como no tenía lo que hice fue triturar azúcar blanco normal en la mambo para dejarlo lo más fino posible con dos turbos es más que suficiente y lo primero que hice fue batir bien la mantequilla hasta dejarla cremosa una vez ya la tenía bien batida como podéis ver lo que hice fue agregar el queso philadelphia o la crema de queso que le añadí 150 gramos misma cantidad de mantequilla que de crema de queso una vez la tenéis agregada simplemente lo que hay que hacer es batirla hasta integrarla bien veréis que va cogiendo como más volumen se va quedando como más blanquita vale tenéis que ir batiendo como un par o tres de minutos aquí obviamente os lo dejo todo un poco más acelerado pero bueno momento ahora de ir añadiendo el azúcar y yo lo que hago es agregarlo en tandas más que nada porque si no se os va a volar todo al final el azúcar glas pues es fácil que simplemente mirad a mí se me ha salido un poquitito incluso lo que hago es ir agregándolo como os decía en tandas primero bato un poco con la batidora sin encender y luego ya voy batiendo vamos a ir batiendo continuamente hasta que se nos vaya formando nuestra crema de queso y en este punto como veis ya tengo la crema está espectacular la verdad es que quedó muy muy fina y estaba muy rica de sabor vamos a acabar de integrar con una espátula por si se nos hubiese quedado algún resto en las paredes del bol y ahora simplemente vamos a ir montando la tarta yo puse un poquitito de crema en la base ponemos uno de los bizcochos vamos a rellenar con la misma crema de la cobertura como en esta casa no tengo espátulas lo hice todo en plan rústico con un cuchillo y le di un acabado tipo naked cake que la verdad es que queda muy bonito simplemente vamos a hacer una pequeña cobertura dejando que se transparenten los bizcochos la voy a meter cuando ya tenga la primera capa unos 10 minutos en la nevera y cuando ya tengamos un poco endurecida esa primera capa en la parte de arriba añadiré un poco más de cobertura porque arriba sí que quiero que quede más tapada no hace falta que os quede lisa ya os digo que aquí no tengo herramientas así que lo que hago es darle un toque un poco más rústico una vez la tengo cubierta lo que me sobra de crema lo pongo en una manga pastelera con una boquilla rizada y simplemente voy a hacer una decoración súper sencilla por aquí estoy acabando de alisar un poco los bordes para que me quede lo mejor posible y ya simplemente como veis voy a empezar a decorar con la manga no voy a hacer ni rosetones simplemente vamos a decorar de esta forma súper facilita lo justo para que quede pues un poco más bonita que si no hiciésemos nada y vamos a decorarla tanto por arriba como por abajo y ya la tendríamos lista la verdad es que luego mi hermana le quiso poner un montón de sprinkles que además aquí solo tenía navideños así que quedó como muy original aquí la veis con las velas y nos encantó así que espero que os animéis a prepararla y que la disfrutéis tanto como la disfrutamos nosotros y que la disfrutamos y que la disfrutamos